Bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico. En esta sesión revisaremos el proceso estratégico. Hoy revisaremos el concepto del proceso estratégico, la definición de estrategia y táctica, así como sus beneficios y limitaciones. Punto 1. Introducción. ¿Cómo inmersión a estos temas? Planteamos la siguiente pregunta que nos presenta Charles Hill en el primer capítulo de su libro Administración Estratégica. ¿Por qué algunas compañías tienen éxito y otras fracasan? Dentro de la industria existen compañías que tienen un mayor éxito que sus competidores y logran un mejor desempeño tanto en ingresos como en rentabilidad. Existen también organizaciones que no pueden mantenerse en el mercado y terminan siendo liquidadas. Revisemos las siguientes citas. ¿Qué tienen en común? Dentro de las similitudes, observamos que para que una empresa pueda alcanzar sus objetivos, se requiere generar una acción eficaz que considere. Conocimiento del origen y consecuencias tanto de las variables externas como internas. Formulación de planes, entendiendo el plan como una guía de un curso de acción. Movilización de recursos que la empresa posee para adecuarse lo mejor posible a su ambiente. Una acción que enfrente las contradicciones como el conflicto de intereses, las actividades y respuestas de sus competidores y otras que nos introducen al análisis de la actitud de la empresa frente al cambio. Destacamos el papel de estratega como gestor del proceso estratégico y el concepto de estrategia como creación de situaciones económicas rentables en el largo plazo que guían la acción de una organización para alcanzar una visión establecida. A lo largo de esta sesión, revisaremos otras definiciones que usted podrá constrastar para identificar las variables comunes y de esta forma conceptualizar su propia definición de estrategia. Punto 2. El proceso estratégico. Estudiaremos ahora el concepto de administración estratégica de Fred David. En este concepto se destaca la definición de ciencia como conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente y arte, que tiene una finalidad comunicativa de expresión de ideas respecto a la interpretación del mundo. Albert Einstein reconoció la importancia de la intuición y la inspiración que justifica el carácter limitado del conocimiento al cual la imaginación trasciende. Citamos también a Peter Dracker, quien declaraba creer en la imaginación sólo si estaba disciplinada, la cual aporta al proceso de investigación. Como concluye Fred David, el proceso de administración estratégica intenta duplicar lo que sucede en la mente de una persona brillante e intuitiva, que conoce el negocio y lo complementa con el análisis. Es importante mencionar que esta definición reconoce las tres etapas del proceso estratégico, formulación, implementación y evaluación, siendo compatible el término proceso estratégico con el de administración estratégica. Continuando con la definición de administración de David, se aprecia el carácter multidisciplinario de la organización, que requiere para lograr el éxito la integración de la administración, el marketing, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, investigación y desarrollo y los sistemas de información. Podemos relacionar este concepto con la analogía expresada por el Dr. Fernando D'Alessio en el video que hemos seleccionado para este tema, donde comenta que el planeamiento estratégico es el gran paraguas que abarca toda la organización. El propósito de la administración estratégica, entonces, según David, trasciende a la obtención de beneficios de las oportunidades presentes para generar y explotar oportunidades distintas e inéditas para el mañana, en contraposición de la planeación de largo plazo, donde se intenta optimizar las tendencias de hoy para el futuro. Como reflexión, planteamos la siguiente pregunta. En su organización, ¿cuáles serían las oportunidades presentes que puede aprovechar para generar nuevas alternativas en el futuro? 2.1. El proceso de administración estratégica. Definiciones. Revisemos ahora la definición del proceso estratégico del Dr. Fernando D'Alessio, que conceptualiza como un conjunto y secuencia de actividades que se usan para alcanzar la visión de una organización, ayudándola a proyectarse a futuro. Para ello, se requiere de un análisis exhaustivo y minucioso del entorno y de la competencia, a fin de conocer y comprender los mecanismos del sector, del mercado y sus participantes. Integrar el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo resulta útil porque es un enfoque complementario, no excluyente, que refiere a los conceptos de ciencia y arte de la definición anterior. A partir de este conocimiento, será posible, entonces, desarrollar las condiciones internas, previamente analizadas como capacidad estratégica, que comprende los recursos, las actividades y los procesos, algunos de los cuales serán únicos y nos permitirán crear una ventaja competitiva. Por esta razón, el proceso estratégico constituye la actividad más importante y fundamental del gerente, quien tiene la responsabilidad de administrarlo. 2.1. Definiciones de liderazgo estratégico. Finalmente, analizaremos la definición del proceso estratégico, expresada como liderazgo estratégico de Charles Hill. Este concepto destaca la gestión de recursos y habilidades para formular estrategias como respuesta de una organización a su entorno, cuya competitividad logra, a través de la generación de sus ventajas competitivas, siendo la fuente de su desempeño superior, la creación de valor, tanto para la empresa como para sus clientes. Como explica el autor, se puede identificar que una empresa logra ventaja competitiva sobre sus rivales cuando es más rentable que el promedio de todas las empresas de la industria. Una forma de medir la rentabilidad de una organización es mediante el rendimiento sobre el capital invertido, o ROI. Se dice que una empresa logra una ventaja competitiva sostenida cuando es capaz de mantener esa rentabilidad superior al promedio de la industria a lo largo de varios años. Alcanzar una rentabilidad alta y simultáneamente aumentar las utilidades son dos de los retos principales de los administradores. La empresa que crea una ventaja competitiva logrará incrementar sus utilidades con una tasa de crecimiento mayor a las de sus competidores. Es importante destacar que David define la ventaja competitiva como todo lo que la empresa hace especialmente bien en comparación con sus rivales. Interesa por tanto conocer cómo crear la ventaja competitiva, para lo cual estudiaremos el concepto de modelo de negocio. 2.2. El modelo de negocio y la creación de la ventaja competitiva. De acuerdo al creador de este concepto, Alexander Ostellwalder, un modelo de negocio describe las bases sobre las cuales una empresa crea, proporciona y capta valor. Charles Hill nos explica que este modelo mental o gestal permite comprender cómo la empresa espera lograr a través de un conjunto de estrategias la creación de la ventaja competitiva que le permite ser única y distinta de sus rivales, permitiendo superarlos constantemente. El modelo de negocio se compone de nueve módulos que describen las cuatro áreas principales de un negocio. Clientes, propuesta de valor u oferta, infraestructura y finanzas. También llamado viabilidad económica. De acuerdo a Charles Hill, un modelo de negocio abarca una serie de estrategias mediante las cuales una compañía selecciona clientes, define y diferencia su oferta de productos, ya sean bienes o servicios, produce bienes y o servicios, reduce costos, hace llegar dichos bienes y servicios al mercado, organiza las actividades internas, coordina recursos, establece asociaciones claves, hace crecer permanentemente el negocio, logra y sostiene un elevado nivel de rentabilidad. Al iniciar un emprendimiento, el modelo de negocio nos ofrece un anteproyecto de las estrategias que aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una empresa. Para una organización en marcha, es una herramienta que apoya la innovación y le permite desarrollar nuevas alternativas estratégicas. 2.3. Características del proceso estratégico. Por su naturaleza, es interactivo, dado que es un proceso colegiado que involucra a las personas claves dentro de la organización y que en algunos casos convoca a la participación de expertos y consultores externos. Otra de sus características es el carácter iterativo, dado que es un proceso que se corrige conforme se desarrolla, de acuerdo a las diferencias observadas, mediante la retroalimentación de sistemas de alerta temprana. Es importante destacar que es un proceso continuo, factible de ser revisado en todo momento. Otra consecuencia que se desprende de su carácter dinámico que se relaciona con el cambio es su condición de holístico. Requiere considerar simultáneamente varios elementos dentro del proceso. Cualquier cambio en uno de sus componentes hace necesario modificar la evaluación de otras variables. Es en general más formal en organizaciones grandes y bien establecidas, en ambientes complejos y de cambios rápidos, en empresas que cuentan con muchas divisiones, mercados y tecnologías. El mayor grado de formalidad se asocia con el costo, la extensión, la precisión y el éxito en la planeación. Las fuentes de este tema se citan a pie de página. 2.4. Etapas del proceso de la administración estratégica. Analizaremos ahora, de acuerdo al estudio de Fred David, un modelo ampliamente aceptado, que destaca por ser muy completo y que nos brinda un método claro para formular, implementar y evaluar las estrategias. Son tres las preguntas importantes que deben responderse en el desarrollo de un plan estratégico. ¿En dónde estamos en este momento? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo llegaremos allí? Primer etapa, formulación de la estrategia. La tarea es seleccionar la estrategia. Identifica la visión, la misión, los objetivos y las estrategias actuales, como punto de inicio. Realiza el análisis del entorno, tanto externo como industrial e interno. La conclusión de este análisis va a ser la identificación de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, a partir de las cuales vamos a crear, reforzar o perfeccionar el modelo de negocio de la organización. Establecer los objetivos de largo plazo tiene como meta, a través de una sumatoria, conceptualizar la visión. El último paso, formular las estrategias, permite que a partir de las habilidades distintivas que conforman las fortalezas de la empresa y atendiendo también sus debilidades, podamos aprovechar las oportunidades externas y minimizar el impacto negativo de las amenazas. Estos pasos nos permiten llegar a una respuesta para la pregunta cómo puede llegar la empresa allí y debe ser coherente con la misión y los objetivos de largo plazo de la organización. La segunda etapa, implementar estrategias, consiste en una puesta en acción de las estrategias, lo cual supone diseñar, entregar y respaldar productos, otorgar recursos, entre ellos capital y efectivo, mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones y diseñar la estructura organizacional, sistemas de control y cultura organizacional. Esta etapa está considerada muy a menudo como la más difícil dentro de la administración estratégica, dado que requiere disciplina personal y compromiso, siendo esenciales las habilidades interpersonales. Tercer etapa, evaluar resultados, es la medición del desempeño versus lo planeado. Esto requiere determinar las variaciones comparando los logros y las proyecciones, así como identificar los motivos que explican las diferencias con la finalidad de tomar medidas correctivas. Como explica el doctor D'Alessio, esta etapa se lleva a cabo desde el inicio del proceso y está conformado por todas las acciones de supervisión y ajuste al plan propuesto. Recordemos que dado que el proceso estratégico es dinámico, las empresas requieren realizar un seguimiento continuo, tanto externo como interno, de los sucesos y tendencias. Esta retroalimentación conllevará periódicamente la revisión de las estrategias a fin de reafirmarlas o modificarlas. Por lo general, los planes estratégicos consideran un periodo de 1 a 5 años, dependiendo del concepto de largo plazo para cada sector, que resulta siendo distinto, y se actualiza en un periodo anual. 2.5. Objetivo del proceso estratégico. Solo existe algo permanente, el cambio. Para entender este concepto, revisaremos la expresión de Charles Darwin, autor de la teoría de evolución de las especies. La especie que mejor responde al cambio, no necesariamente la más fuerte, es la que sobrevive. Por ello, el objetivo del proceso de administración estratégica es permitir que las organizaciones se adapten eficazmente al cambio en largo plazo. Como menciona el Dr. D'Alessio, el plan estratégico es en esencia el plan de juegos de una compañía, que debe hacer frente a las acciones de la dinámica del entorno, dando respuesta desde su capacidad estratégica, recursos, actividades y procesos, algunos de los cuales serán únicos y supondrán una ventaja competitiva, con el objetivo de adaptarse al cambio. 2.6. Factores claves de éxito en un proceso estratégico. Como menciona el Dr. D'Alessio en la fuente que se cita al pie de página, el proceso estratégico no es un esquema rígido, ni se aplica de la misma forma a todas las organizaciones. Para lograr el éxito en su puesta en marcha, son dos los factores fundamentales. El primero, el liderazgo estratégico, reconocido como la capacidad de conducir a las personas de una organización para alcanzar los objetivos empresariales. Esta dirección se basa en el respeto al líder, por sus cualidades personales y profesionales, por sus conocimientos y sus enseñanzas que comparte con el equipo de trabajo. La segunda característica se relaciona con la cultura organizacional, entendida como grupo de elementos importantes y comunes entre los miembros de la organización, tales como creencias, valores, actitudes, hábitos, tradiciones, supuestos heredados y filosofía propia. Punto 3. Estrategia 3.1. Definición Como tercer punto, revisaremos la puesta que propone Jerry Johnson y otros autores en el libro a pie de página. ¿Cuáles de estos términos les resultan comunes? Revisaremos el significado de dirección y alcance. La estrategia tiene una dirección de largo plazo y se ocupa del alcance de todas las actividades de una organización. Son ideas comunes al proceso estratégico, la creación de valor para el cliente y los accionistas y otros grupos de interés, la creación de oportunidades mediante la aplicación de recursos y competencias, así como la búsqueda del ajuste estratégico con el entorno empresarial para hacer frente al cambio, logrando la ventaja competitiva. Es importante tener en cuenta que para Michael Heath el objetivo principal de la estrategia es lograr la ventaja competitiva porque a ella le sigue la rentabilidad superior. Se concluye entonces que existe una alta probabilidad que las estrategias tengan una naturaleza compleja, en especial por la gran cobertura geográfica, la gama de productos y servicios, deban realizarse en situaciones de incertidumbre en el futuro, resultando muy difícil predecir, por ejemplo, hacia dónde se mueven las tecnologías digitales, dado el ritmo alto de cambio. Debe haber concordancia en las decisiones estratégicas y funcionales para poder lograr éxito. Tener en cuenta que la única ventaja estratégica puede conseguirse a nivel operativo a través de las competencias centrales. Requieren de un planeamiento integrado para dirigir a la organización, por encima de los intereses funcionales, así como mantener relaciones y redes de alianza fuera de la empresa. Implican cambios considerables en la organización que algunas veces pueden ser más complejos en el caso de fusiones donde deben unirse culturas distintas. La principal diferencia con el término de táctica se refiere a la escala de acción y al ámbito, que es mucho más específico y no comparte una visión de largo plazo. Según Mintzberg, la diferencia principal radica en la perspectiva del líder. Mintzberg, lo que parece táctica para el gerente general puede ser una estrategia para el gerente de marketing si es que está relacionado con el éxito total y la viabilidad de la organización. Otros conceptos estudiados por Mintzberg, como las 5 P's de la estrategia, en analogía a los términos plan, patrón, pauta de acción, perspectiva y posición, se presentan en el glosario de este tema. 3.2. La posición estratégica. Este concepto busca identificar el efecto que tienen sobre la estrategia tres aspectos. El primero, el entorno externo, que nos permite identificar oportunidades y amenazas. El segundo, la capacidad estratégica compuesta por los recursos y competencias que nos permiten analizar las ventajas y desventajas competitivas. Y finalmente, las expectativas e influencias de los stakeholders que influyen en el gobierno corporativo y en la evaluación del interés y el poder de los grupos de interés. 3.1. Niveles de la estrategia. Las decisiones se toman a distintos niveles de la organización, reconociendo dentro de ellos tres. El primero es la estrategia a nivel corporativo, que tiene un propósito general de largo plazo y un alcance en el cual va a definir cuáles son las áreas de actividad, gamas de producto y coberturas geográficas en las cuales la organización espera desempeñarse. Bajo un enfoque de aumento de creación de valor, buscará la manera en que las distintas partes de su negocio también aporten al objetivo común. El segundo nivel es la estrategia de negocios o la estrategia competitiva, que se relaciona con la unidad estratégica de negocio. La definición está al pie de página y como vemos, una unidad estratégica de negocio es la parte de la organización que tiene un mercado o segmento de mercado distinto al de bienes y servicios de otras unidades estratégicas de negocio. El objetivo en este caso es evaluar cuáles son los mercados en los cuales se puede competir con éxito y cuáles son los productos o servicios de mejor valor para ese objetivo. Finalmente, tenemos las estrategias operativas o funcionales de las cuales dependen en gran medida las decisiones y actividades de la compañía. Son de ámbito de operaciones e involucran recursos, procesos y personal. Es importante que exista una coherencia entre estos tres niveles de decisiones dada la naturaleza compleja y las situaciones de incertidumbre que también impactan a las estrategias operativas. Punto 4. Beneficios y limitaciones del proceso estratégico. El principal beneficio, de acuerdo a Fred David, es contribuir a formular mejores estrategias bajo una elección de enfoque sistemático, lógico y racional. Estos beneficios no financieros se alcanzan porque se tiene un mejor conocimiento del entorno, de las estrategias de los competidores, lo cual eleva la productividad y la comprensión de las relaciones entre desempeño y recompensa. También nos permite mejorar la respuesta frente al cambio, lo cual implica que la organización inicie y influya en sus actividades en vez de solo responder a ellas, lo cual le da un mayor control. Dentro de los beneficios financieros mencionados en algunas investigaciones, son el permitir a la organización lograr mayores ingresos, ser más productiva y más rentable. Veamos ahora cuáles son las limitaciones u obstáculos. Se considera que es un proceso complejo y por tanto no es una receta de éxito que podamos aplicar en todas las situaciones, industrias y contextos. Constituye más bien un recorrido que la organización va haciendo en el tiempo mediante el logro de competencias, que requieren decisiones y recursos de un compromiso activo de la gerencia, flexibilidad, creatividad, así como medidas de desempeño, entre otros factores. Como conclusiones de este capítulo, tenemos que el proceso estratégico está orientado hacia el futuro. Se desarrolla de manera lógica y bajo un enfoque de sistemas. Permite a las organizaciones lograr su visión y consta de tres etapas, formulación, implementación y control. El objetivo final de la estrategia es lograr la ventaja competitiva y como consecuencia de ello, una rentabilidad superior. La respuesta eficaz de la organización, adaptándose al cambio y a la dinámica del entorno, se desarrolla a partir de su capacidad estratégica, que constituye los recursos, procesos y sistemas. Finalmente, podemos concluir que el modelo de negocio nos permite entender cómo las organizaciones crean, entregan y reciben valor. La bibliografía de este capítulo se muestra en esta diapositiva. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Lo invitamos a revisar el material didáctico del tema y realizar la autoevaluación estando atentos a las indicaciones de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias!